Don Tomás Gamer Suscríbete ya Verán lo que está y te formamos total Don Tomás Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y vengo de que me pegan una santa paliza mis suscriptores de Mario Kart 8 Así que digo Para desestresarme Vamos a hacer un jugando sin saber en Super Smash Bros Para Nintendo Wii U En este caso nos toca con el Aldeano Para el siguiente vídeo dejadme en los comentarios con que personaje queréis Que hagan jugando sin saber En este jugando sin saber vamos a hacer lo mismo que siempre Lo que vamos a hacer es Combate contra una CPU de nivel 9 Combate por equipos Yo con CPU de nivel 9 contra dos CPU de nivel 9 Después un Smash para 8 Todos contra todos Todo lo demás será de nivel 9 Y el último duelo definitivo Contra mi amigo de Mario Mario Sours Nivel 50 En este caso Empezamos Mapa Al azar En el templo de Palutena ¿En serio? Pero si es un mapa enorme Es la versión Omega Toma ¡Córala Horváte Wario! ¡Hostia! ¡El loro ¡El lebrito loro! ¡Joder! ¡El marido Wario! ¡Tú! ¡No me dejan paz! Vale, 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 vale ¡Ven aquí Wario! ¡Hostia! Joder, tío Vaya mascazos Pega el gordo cabrón Uf Vale, vale, vale Ya me acuerdo yo De las habilidades De este hombre Ven aquí, Wario Toma A tomar por saco Tú y tu moto de mierda Que te la voy a destrozar A puñetazos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh Toma Le hemos reventado la moto Oh Que dolor Hostia Que no nos haga eso otra vez Porque si no Oh He dicho que no nos lo haga Mucho ojo Con los puñetazos fuertes De Wario Que no veas como pegan Vale Vale Hemos conseguido Que se coma eso Voy a plantar otro árbol Toma cabrón Cómede esto Uf Que trompazo Chaval Si, si Estás tú Que me voy a esperar A que vengas Toma Si Estamos al 152% Adiós Estamos al cero Ven aquí Wario Ven aquí Wario Toma Toma Oh 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 King of Show me he pegado El cabrón El aldeano Hostia que bueno tío El aldeano Mira que es un personaje Que nunca me da por cogerme Ni por usarlo Pero tiene habilidades muy curiosas Me han gustado Me han gustado Ay que se me engancha el pie Me han gustado mucho En este caso Ya sabéis Siguiente prueba Es más por equipos Yo con un CPU nivel 9 Contra dos CPUs nivel 9 Todo aleatorio También el campo Eso sí Siempre modo omega Aldeano Te quiero Ya verás después En el más para 8 A ver que hago Vale Me ha tocado con Falco Contra Bousy Y Samusero A ver si plantó El arbolito Dejadme en paz Eh Pero Pero Que el arbolito Está aquí Toma Hostia Tomad Toma Que trompazo Mucho ojo Vamos a por Samusero Hostia Cuidadín 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 A volar Toma Cuidado 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 Salimos de ahí A ver si A ver si le puedo dar A ver si le puedo dar Hostia Que lengüetazo Me he pegado El quebrón Mucho ojo Mucho ojo Que estoy muy mal Muy mal Muy mal de vida Aún puedo sobrevivir Cuidado con las patadas De esta muchacha A volar Uf Es que estoy al 147 Poca broma Ya nada Es que una patada voladora Es Amuncero Es mortal Muere Venid aquí Amigos Oh Ojo Ojito Ojo Va Me han quitado el árbol Va No 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 Suéltame Malparida Tomad A ver A ver A ver A ver Mira 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 Toma Uf Hemos eliminado A Samus Zero Ya Me voy a apartar De aquí Que no veo Tío Que no veo No te me están Besando la puta cara Si 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 Muy bien Si El Aldeano Joder Como me está gustando Este personaje Dios mio Perfecto Ahora un smash Para 8 Vamos allá A volar A volar todo el mundo Voy a plantar aquí mi arbolito Ahí no me dejan A volar Sal de aquí Sal de aquí Aldeano Sal de aquí Ostia Que golpes Toma Joder Mira como estoy de porcentaje Toma Vuela Vuela Uf Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Me van a quitar la primera vida El primero Tío Vale 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 Lo tenemos que hacer con cautela Me acerco aquí Oh Me mandaron a volar Ya No 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 Toma 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 Aún no estoy fuera Aún no estoy fuera Aún no estoy fuera Sueltame 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 Toma Todos Oh Que golpe Bien pegado Pero ahí He sacado unos cuantos Fuera ¿Dónde estoy? Para aquí Toma 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 Oh Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Aldeano Toma No sube nadie Vale, 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 vale Que venga alguien aquí Toma No quieres venir Sueltame Mucho ojo Toma Mario Hola doctor Mario Vale Para vosotros Fuera Fuera aquí Que divertido es esto Tío Hostia Me han mandado muy lejos Ya no sé si vuelvo Si, si, si Vuelvo Vuelvo Salgo de aquí Salgo de aquí Salgo de aquí Que me van a intentar Me traen trampas mortales Uff Que golpetazo Esta vez si que me mandan Fuera ya Estamos todos a una vida Tenemos las mismas oportunidades Tomad Dejadme con mi arbolito Tranquilo He dicho que me dejéis tranquilo Con mi arbolito Wow Que golpes Estamos en Es uno Uno versus uno Oh Yo estoy mucho peor De vida que él Tengo mucho porcentaje Uy Encima como no pega fuerte El hijo puta de Mar Bah Me ha mandado a volar ya Tío Pero ha estado A puntísimo Eh A puntísimo Puto Mar Voy a tener que practicar Con Aldeano contra Mar Porque Me ha picado Tío No he podido hacer nada Me he pegado super rápido He quedado segundo Creo que es la vez Que mejor quedo En un Smash para 8 De la historia Espectacular Esto del Aldeano Me trae loco Vamos a salir de aquí Vamos a volver al modo Smash Aldeano Contra Mario Vamos a darle Y en modo Omega Ponme el campo que quieras Perfecto Contra un amigo nivel 50 Poca broma Toma Mario Hostia Que me lo devuelve con la capa Es verdad Ya no me das Cabrón Otro arbolito más Cómetelo Muere Muere Muy bien Toma Sí Le hemos quitado Una vida Seguimos Se come otro Toma Toma Cómete esto Oh Oh Me he pegado un golpetazo tremendo Pero él también se ha comido Ese porcentaje Toma Toma Uf Que justísimo está todo esto Toma Ese que vivo No No, 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 no No puedo dejar que me pegue Que me empiece a subir porcentaje Como un cabrón Tengo que ir a lo ultralamer Míralo, míralo, míralo Es que puto amigo, tío ¿Quién los enseña a jugar así? En serio Es que ves Eso es lo que pasa Cuando no lo rematas a tiempo Va, con lo bien que habíamos empezado Tenemos que volver a la estrategia Toma A tomar por culo ya No me creo nada Ven aquí Mario Ven aquí Ven aquí Suéltame Suéltame Con cualquier mierda Me mata ya Ven aquí Mario Más porcentaje Ya no me puede subir Voy a mitad Yo voy a mitad Yo voy a mitad Yo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy tan alto Que no para de subirme el porcentaje Maldito Mario Hostia Esto es 142% Tío Es que cualquier mierda A tomar por culo Me mató Me mató Como no Un avión en el 50 me gana Que novedad Pero le he quitado dos vidas Y sin hacer trampas Ni hacer historias Con Mr. Game & Watch Yo digo Que si le echar un par de horas A el aldeano Mario Saurus Caes Caes Yo lo tengo Casi claro Pues nada Espero que lo hayáis disfrutado De verdad muchísimo No olvidéis dejadme en los comentarios Con que personaje queréis Que juegue el próximo Jugando sin saber Y dejadme vuestros likes Vamos a llegar a 500 Muchas gracias De verdad Nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere